En los jardines de la Universidad Corporativa Cibo, la organización Stock VH realizó su acostumbrada entrega de juguetes en el marco de la celebración del Día Internacional del Niño, beneficiando a 48 pequeños del Estado Nueva Esparta. Le estamos regalando juguetes, juguetes para fomentar que han terminado el periodo escolar y que ya se acerca a uno nuevo, y bueno, regalarle un poco de alegría en un espacio digno a estos niños que viven en condiciones de vulnerabilidad. Además de esto, seguimos trabajando en los programas educativos, porque creemos que la educación es la base fundamental para la solución de muchos problemas sociales que existen aquí en Venezuela. Jonathan Rodríguez, presidente de Stock VH, agradeció a la doctora María Hercolano de la Inmobiliaria 3%, al voluntariado de Tiendas Don Lolo, al Capital Humano de la empresa Cibo, y a todas las personas que dieron su aporte. Gracias también a Dunia de Barnola, directora de la Universidad Corporativa de Cibo, Fun Park Margarita, Mundo Caramelo, y en especial a los voluntarios de Stock VH Don Lolo y Cibo, que siempre dedican parte de su tiempo para apoyar las actividades que realizamos. ¡Gracias!